Fermento para el desarrollo definitivo del teatro en la provincia significó la creación del Centro Dramático de Cienfuegos en enero de 1963. Consecuente con su política cultural, el joven gobierno revolucionario extendía a toda la isla el acceso a la manifestación, que por entonces solo en La Habana mantenía sus espacios, asegura Gabriel López, uno de los fundadores del colectivo, que fue a mediados de 1962 cuando se decidió descentralizar en Cuba la práctica teatral. El teatro antes de la revolución se hacía solo en La Habana. La idea del gobierno fue que en cada provincia existiera un grupo profesional de teatro. Nosotros tuvimos la dicha de contar con un matrimonio argentino procedente del teatro Fray Mocho, un teatro que existe todavía en Buenos Aires. La tradición escénica que encontró en esta ciudad la pareja Los Panelos captó el interés inmediato de estos teatristas argentinos. La idea naturalmente era formar el grupo en Santa Clara, porque Santa Clara era la capital provincial, todavía no se había hecho la división político-administrativa. Pero se encuentran con que en Cienfuegos hay una tradición teatral importante. Tras el debut con la obra Aquel Barrio Nuestro, que el dramaturgo cubano José Ramón Brené escribió para Los Cienfuegueros, los fundadores emprendieron un teatro de brigada en áreas rurales y en ciudades de todo el país. Las grandes representaciones de los años 60 marcaron para siempre a protagonistas y espectadores. Aún se recuerdan El Médico a Palos, la comedia de equivocaciones Fran Quinto, El Muchacho de Oro y El Sombrero de Paja. Obras de una escenografía, de un montaje, después fueron haciendo cosas más pequeñas. Ahí todavía estuvo durante muchos años Camino de las Lomas, los clásicos cuentos de Don Elio Jorge Cardoso que no pasan nunca. El centro dramático es algo que es trascendente y que debemos defender. Yo creo que es un ícono de la cultura cienfueguera. Nosotros teníamos una idea y la estamos cocinando, la voy a dar a la luz, de ese salón que está de arriba, darle el nombre de Juan Antonio Marín. Y mira que me emociono. Fueron la gente que yo vi, la gente que me hicieron decir yo voy a ser actor. Con marcada influencia en la formación de herramientas para la apreciación teatral en sus públicos, el centro dramático ha sido, sobre todo, escuela para la formación de varias generaciones de actores. Diana Padrón, una de sus más jóvenes integrantes y actual directora, confiesa ser una enamorada de la historia de esta agrupación. Lo que nos queda a las nuevas generaciones es tratar de no igualar, porque creo que uno nunca va a poder igualar esa historia que tuvo el centro dramático, pero sí tratar de aportarle. Y entonces aportarle defendiendo el pasado, lo que fue, el centro dramático, pero también impregnándole un poco de novedades. Como renovación necesaria, el centro dramático de Cienfuegos continúa el camino de la experimentación, de incorporar a su universo creativo otras manifestaciones y discursos más contemporáneos, sin desprenderse de las líneas clásica y cubana que han caracterizado su trabajo durante casi seis décadas. Ángel Bermúdez, Notisur.